¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Ojito, bro, que se viene el tiro insano, el tiro insano, y dice, señores, miren este tiro que le voy a dar. Este va a ser un menos 500 que no se le va a enviar en su vida. Ay, se le fue arriba de la cabeza. Ahí está, bro, sentate, guacho, sentate, anda a jugar, man. Yo juro que te he hecho un amigo que te humille, tiene toda la evolución. ¡Toma! ¡No te doy yo, cabrón! ¿Y el nivel para cuándo? ¿Y el nivel para cuándo? Yo mismo se la creo. ¿La creo? No, aquí no hay que crear sal, eh. Pues crear la sala mucho, güey. ¡No sé qué dijo, pero miente! No, pidiendo, pero después no tiene sal, ¿tú lo que dejas, cobro? Llamé a hacer toda la sala. Después, sacame esta puerta. Eso no cuesta nada, eso no cuesta nada. Madre, ¿qué tal este, bro? Porque es puro bla 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 y no hace nada. Saca polvo, ahora, bro. Bueno, vamos a jugar. Madre, ¿qué tal? Se para, bro, se para, bro. Esto sí. ¡Ojito, bro! ¡Bien, te compadre! ¡Todo pecho! ¡Listo, a tu casa, bro, a tu casa! ¡Molutiva, pendejo! ¡Molutiva! ¡Alguien aquí con vida! ¡Pueden escucharme! ¡A tu casa, mimi! ¡Mmm! ¡Ojito, bro! Me agarró con un WM, pues, me voy a ganar unos tolavés. Vamos a ver qué tal, madre, qué tal me voy por acá. ¡Quita! ¡Ahí está! ¡Al niño! ¡No pensaba que esta mierda iba a funcionar! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ay, mi madre! ¡A tu casa, compadre! ¡Sentate, bro! ¡Sentadadito, andas hermosos like! ¡Compartiendo, suscribiéndose, bro! ¡Esto va a dos a cero! ¡Esto va a estar comenzando, bro! ¡Muy con que me sorprende este, bro! ¡Muy con que me sorprende este, bro! ¡Muy con que dice al final! ¡Muy con que dice al final! ¡Esto es movimiento, crack! ¡Qué veo! ¡Un rival! ¡A ver, entrale, entrale, entrale! ¡Wai! ¡Muy! ¡Muy con que me sorprende este movimiento! ¡A ver, llega así mismo! ¡Qué hacker, crack! ¡Qué hacker! ¡Es hacker, es hacker! ¡Y lo mantengo! ¡Y lo sigo manteniendo! ¡Y estoy diciendo la verdad! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Ay, se me fue arriba la cabeza! ¡No, hombre! ¡Pero qué! ¡Primeras! ¡Muchísimas gracias! ¡Doy clases los jueves! ¡No cobro mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Sangre! ¡Ese es un boxito, bro! ¡Mira, ese es un boxito! ¡Huele a venganza! ¡Ay, pero estoy comprando! ¡No te vas a pisar! ¡No te vas a pisar, bro! ¡Ay, mi madre! ¡Me reventó la cabeza! ¡Mira, ese me hace mote! ¡Sorprende, me crack! ¡No, ve! ¡No te vas a pisar! ¡No te vas a pisar! ¡No te vas a pisar! ¡No, aquí miente con el rotador! ¡Uy, este es muy sanidido! ¡Muy sanidido! ¡Ah, poquita! Con entrenamiento puede ser un X-Men ¡Primera sangre! ¡Problema resuelto! ¡Y uno nuevo empieza! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No, ahora ese pinche me está poniendo más asqueroso! ¡Un tirote con esta escopeta en la cabeza! ¡Ufa, mi mir! ¡No, esa mira! ¡Esa hueva me ve! ¡Ah, el que veo que van a andar rushando creo! ¡Sí, míralo! ¡No! ¡No! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir señor! ¡Por favor! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Oh! ¡El tiro creo que le contó! ¡Pero no lo maté! ay le conto a ella ay enciérrate bro enciérrate es solo que tu cible para enterrarte ay velo ve, ay casi que le reentra la cabeza vente bro vente, no tengas miedo bro no tengas miedo vente que te va a revintar el casco ay tengo un nudo a quitar todas las paredes no, no tengo bala ya primera sangre a vivir a vivir has flipado eh a vivir compa no mande pa traje a ver vente bro vente actúas en forma extraña últimamente ya pero que no se muere que sirva de lección por bruja ojito bro que se viene el tiro insano el tiro insano y señores miren este tiro que le voy a dar este va a ser un menos 500 que no se le va a enviar en su vida ay se le esparribe la cabeza wow bro no 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 no